Bienvenidos a un nuevo combate en el faro de los libros. Esta noche se van a enfrentar dos pesos pesados del ensayo antropológico. A mi derecha, con 974 gramos y 581 páginas, armas, gérmenes y acero. Y a mi izquierda, con sus nada despreciables 634 gramos y 455 páginas, sapiens. Pugiles, mucha suerte a ambos y que hagan el mejor. Pues eso, hoy vamos a hablar de dos grandes ensayos antropológicos recientes que abordan el origen del ser humano. Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond y sapiens, de Yuva Noah Harari. Y en este vídeo me voy a mojar. ¡Comenzamos! En primer lugar, diga lo que diga de cada uno de los libros que intentará ser crítico son absolutamente recomendables ambos, muy buenos en mi opinión y sobre todo cada uno consigue en su estilo que el lector se haga preguntas acerca del origen de la sociedad tal y como está configurada hoy y del origen del ser humano, cosa que veo tremendamente interesante. Los dos libros tienen una temática en común y responden ambos a una pregunta más o menos similar que es por qué el ser humano hoy es como es, como especie, como sociedad. En este vídeo os voy a hablar de forma somera de cada uno de los dos libros, de sus autores y luego los confrontamos. Armas, gérmenes y acero, de Jared Diamond. Breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Este libro es de 1997 y en 1998 recibe el premio Pulitzer. Diamond es antropólogo e historiador por la Universidad de Harvard y doctorado en fisiología y biología por la Universidad de Cambridge. Tiene además muchísimo trabajo de campo a nivel antropológico y ornitológico también que se percibe a lo largo de todo el libro. En este libro, Jared responde a la gran pregunta de por qué unos pueblos se han desarrollado y otros no lo han hecho. Y no habla tanto del desarrollo económico de hoy, sino de por qué unos pueblos han construido pirámides, han forjado imperios, han cruzado océanos y otros se han quedado en la edad de piedra. El libro empieza de forma muy contundente con la batalla de Cajamarca donde Pizarro con 168 hombres captura al emperador Atahualpa y se pregunta por qué han sido los españoles los que han cruzado el océano con astrolabios, con sextantes y han conquistado el nuevo mundo y no ha sido al revés. Este libro es un ensayo absolutamente coherente, serio, denso, pero asequible y en él Diamond se centra en los tres grandes factores que han contribuido al desarrollo de unas sociedades frente a otras. Estos tres grandes factores son la distribución de los bloques en vector, latitud o longitud, la existencia o no de plantas comestibles y animales domesticables en unos y otros continentes y los efectos que ha tenido el desarrollo de la agricultura en el crecimiento de los pueblos. Lo mejor de este libro, en mi opinión, su rigor y su estructura. Es muy claro, todos los razonamientos, las explicaciones, las conclusiones están basadas en datos, en estudios y sobre todo muchísimo sentido común. Lo peor del libro, que pese a ser un libro divulgativo, a veces se hace un poco denso y un poco repetitivo. Parece un paper o una publicación científica, a veces más que un libro de divulgación. Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Esta obra es más reciente, de 2011, y su autor es Yuval Noah Harari. Harari estudia Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Jerusalén y se doctora en Oxford. Harari es israelí, vegano, practica meditación budista, no usa teléfono móvil. Ya os adelanto que sus opiniones son absolutamente controvertidas y no os dejará indiferente en absoluto. En este libro, Harari estudia la evolución humana en cuatro grandes etapas. La revolución cognitiva, el origen del hombre, la aparición del Homo Sapiens, la revolución agrícola, hace unos 13.000 años más o menos, aquí es cuando empieza Armas, Gérmenes y Acero, la unificación de la humanidad, la época de los grandes imperios, la Edad Moderna, y por último, la revolución científica, llegando hasta nuestros días. Este ensayo tiene una forma y un estilo diametralmente opuestos al de Diamond. Harari aporta perspectivas muy novedosas y muy interesantes a preguntas del día a día que muchas veces no nos hacemos, y trata una variedad amplísima de temas que va enlazando a lo largo del ensayo de una forma muy dinámica y muy entretenida. Capitalismo, religión, evolución, revolución agrícola, sexo, dinero... Y además el libro está sembrado de anécdotas francamente interesantes. Lo mejor de este libro, en mi opinión, la cantidad de anécdotas que tiene y el planteamiento muy novedoso que hace acerca de muchos de los temas que trata. Lo peor de este libro, se nota un poco de sesgo ideológico y a veces un poco de falta de rigor. Harari a veces parece que está en el bar con los amigos. Y creo que ese cambio de registro, si quieres hacer un ensayo serio del origen antropológico del hombre y del origen de la sociedad, tienes que evitarlo, en mi opinión. Suscríbete al faro de los libros. Lo prometido es deuda y como os decía, vamos a enfrentar a estos dos púgiles en el cuadrilátero en cinco asaltos de cinco aspectos que yo considero claves en un ensayo. Primer asalto, el rigor. Todo y nada. Evidentemente estoy exagerando un poco. Harari tiene 15 páginas dedicadas a mencionar estudios que soportan muchísimas de las afirmaciones que dicen. Pero la estructura no tiene nada que ver. La coherencia, la línea argumental y el rigor de armas, germens y acero no tiene nada que ver con el de Sapiens. También es verdad que son libros en estilo totalmente distintos y no se le puede exigir lo mismo a un ensayo filosófico que a un ensayo antropológico de verdad. Pero me ha gustado muchísimo más el rigor de armas, germens y acero. Yo es lo que busco en un ensayo. Especialmente en un ensayo de divulgación científica. Segundo asalto, lectura fácil y asequible. Aquí hago lo mismo. Todo y nada. Y es verdad que una vez más estoy exagerando. Armas, germens y acero es un libro perfectamente asequible para cualquiera. Pero es verdad que el dinamismo que tiene Sapiens es mucho más atractivo a la hora de leer armas, germens y acero. No es un libro para llevarse a la mesilla de noche. Sapiens yo creo que perfectamente. Y al final cuando estamos hablando de libros razonablemente densos se aprecia y se valora la dinámica y la fluidez de un libro. Y en este caso, Sapiens gana claramente. Tercer asalto, entretenimiento o interés lector. Podríamos decir que hay empate siempre que sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Es decir, si yo sé que aquí hay un ensayo filosófico y aquí hay un ensayo antropológico cada uno en su línea son tremendamente interesantes los dos. Si yo no sé nada de los libros y oye me hablaron de armas, germens y acero y me lo voy a leer a lo mejor este es más para el público en general. Sí que matizaría que creo que armas, germens y acero no es para todo el mundo. Te tiene que interesar de verdad de dónde viene el hombre desde el punto de vista antropológico. Te tiene que interesar de verdad el origen de las civilizaciones y de las sociedades. Y Harari creo que tiene un público más amplio. Creo que el libro de Harari se lo puede leer cualquiera. En The Diamond a lo mejor hay gente a la que se le hace un poco más cuesta arriba. Cuarto asalto, la conclusión. De un ensayo yo pido una conclusión, un cierre. Es decir, ¿para qué has escrito 500 páginas? ¿Qué me quieres decir? Y en armas, germens y acero queda perfectamente claro. Responde a una pregunta con tres argumentos claros que desarrolla a lo largo de todo el ensayo. Y en el caso de Harari deja muchísimas puertas abiertas, cosa que el estilo de su libro está bien pero que a mí me cuesta un poco digerirlo. O sea, me gusta que cuando haces una afirmación controvertida la desarrolles, expongas datos, expongas estudios, expongas argumentos y me digas por qué. El estilo de Brindis al Sol de Harari a mí me gusta menos. Este asalto, por lo tanto, se lo lleva armas germens y acero también. Quinto y último asalto, la coherencia. Esto es un libro coherente. ¿Y serio? Y esto no. Y dije que me iba a mojar en este vídeo y aquí voy a hacer una crítica un poco dura a Sapiens. Eso sí, diga lo que diga, mantengo que es un libro tremendamente interesante y que merece la pena sin duda leer. Pero hay ciertas cosas que no me gustaron y os las voy a contar. Creo que se puede ser de izquierdas, de derechas, vegano, paleo, judío, musulmán... Me da exactamente igual, pero hay que ser serio. Y si escribes 500 páginas de argumentos controvertidos, creo que lo mínimo es defenderlos con seriedad, con datos, con estudios y no dejar afirmaciones en el aire que muchas veces, además de ser falsas, no tienen mucho sentido porque es una pena que en un libro tan interesante haya puntos donde se pierda toda la credibilidad. Creo que hay ciertas cosas que no se pueden escribir. Lo que menos me gusta es que te encuentras pinceladas de ideología a lo largo del ensayo, pero que no defiende. Y si piensas de una forma, está genial, pero argumentalo. Y es otra de las cosas que se echan falta. Yo he hecho en falta que defienda los argumentos más controvertidos que tienen muchos, que los defienda de forma contundente. Dicho todo esto, es un libro que recomiendo absolutamente. Creo que en el estilo que tiene y en 500 páginas, transmitiendo la cantidad de ideas que transmite, es normal que no pueda defender todos los argumentos, por muy controvertidos que sean. Me ha llamado la atención y no me ha gustado esa parte del libro, y os la cuento, pero de verdad que sí que merece la pena leerlo. Conclusión. Si te gusta el tema y tienes tiempo, te recomiendo que te leas los dos. A mí me han encantado y además se complementan muy bien uno con otro. Mi recomendación sería leerte primero Armas, Gérmenes y Acero, y después Sapiens. Y así vas a tener una visión muy completa, desde un punto de vista científico o antropológico, y desde un punto de vista más humano o más filosófico. Si solo me pudiera leer uno, si quieres un ensayo entretenido sobre el origen del ser humano, Sapiens. Y si quieres saber de verdad de dónde venimos como especie y qué nos ha llevado a estar donde estamos ahora, Armas, Gérmenes y Acero. Y aquí terminamos. Hoy se me ha ido un poco de las manos, me da la sensación, con más de mil páginas entre los dos, espero que me lo perdonéis. Como siempre, os dejo enlaces a los dos libros en la descripción del canal, darle a like y a la campanita si os está gustando el contenido de los vídeos, y nos vemos en próximos libros.